En vísperas del 17 de marzo, las asociaciones de mayores celebran numerosas reuniones para informar sobre estas concentraciones al máximo número de personas. El 17 de marzo tenemos una concentración. El que no tenga cartelitos se lo puede llevar para poner en su asociación. Y recordar que hemos quedado aquí media horita antes para llevar pancarta y unirnos a la concentración que estaremos en la Plaza del Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Importante lo que hoy está pasando aquí en esta Federación de Barrios. Faltan pocos días para esa concentración del 17 y desde aquí la apoyáis, como estuvisteis el 22 de febrero. ¿Por qué es tan importante estar en estas concentraciones para todos? Le pregunto primero a María Luisa y luego os pregunto. Vale, pues yo creo que lo más importante es porque no estamos nada de acuerdo con la subida del 0,25. Nos parece una gran estafa a todos los ciudadanos y nos parece que es alienar uno de los derechos que tenemos y por lo que hemos estado luchando. Y ellos llevan toda la vida luchando. El 0,25 que supone muy poco, ¿no? Es una conclaración encubierta. Pero es lo que llevamos arrastrando. No solamente es el 0,25 de este año. Es lo que llevamos arrastrando. Ahora dicen que no hay dinero. Naturalmente que no hay dinero. ¿Cómo va a haber dinero si lo han empleado en otras cosas? El fondo de pensiones. Ojo. Ya vale, ya vale. Aplausos. Bueno, no. No, es la realidad. Es la verdad. Se cree que los mayores somos tontos también y de eso nada. ¿Cómo me puede decir a mí la Fátima Bañe que no hemos podido poder adquisitivos? Tienen la sensación de que pensaban que el colectivo de mayores estaba dormido, que no iba a hacer nada. Yo siempre he dicho a las ciudadanas vecinas que estoy yo, siempre he dicho que estamos anestesiados. Parece ser que el pueblo ha explotado ya, dice, venga, pues con el copago, con la ley de dependencia, con estos desahucios, que ya son tantos abusos los que nos están cometiendo con los mayores, pero que se agarren los jóvenes, que luego va para ellos. Muy bien, por aquí veo, hola, la señora que me levantaba el dedo para pedirme la palabra. Porque hay muchísimos mayores, muy necesitados. ¿Cuánto cobra usted? 400 euros cobro yo. ¿Usted cobra 400 euros? Mi marido vive todavía y cobra 600. Hemos tenido que tomar la decisión de coger una mujer pagándola. 500 euros está pagada. 500, 556. O sea, de los 1.000 euros que reciben, más de la mitad para alguien que les pueda ayudar. Para eso, lo pagamos. Y luego hay que comer, salir, las medicinas. Gracias a que me llevan la comida a casa de una residencia y podemos tirar adelante. Pero desde luego, mal, mal, mal. Porque yo llevo mucho tiempo luchando ya por una vejez digna. Muy bien. Muy bien, Adela. Muy bien, muy bien. El sábado vamos a llevar algún muñeco que me han dicho que ha hecho usted boira un muñeco muy especial. ¿Qué tiene ese muñeco? Si yo no lo he visto. Hombre, pues que están cogiendo comida en un contenedor. Y con el culo al aire, pobre hombre. ¿Con eso una imagen vale más que mil palabras? Sí. En muchos bloques de casas están pasando hambre, hambre, de verdad. Y no se lo dicen los vecinos por vergüenza. No por otra cosa. Porque se sienten humillados y rebajados. ¿Vale? No más que decir eso. Ya llevamos mucho tiempo con mucha gente y reivindicando cosas. Nosotros en el Día del Mayor normalmente hacemos una reivindicación con algún tema candente del momento. Y ya hace dos años ya hicimos el tema de las pensiones. Vinieron expertos de aquí de la ciudad a contarnos que no era verdad que se estaban acabando las pensiones, que sí que era factible el sistema nacional de pensiones. Y bueno, yo creo que la gente está informada. Entonces cuando el gobierno te dice que te va a subir el 0,25, te dices, pues no me lo estoy creyendo. Porque me han demostrado que sí que es posible este sistema nacional. Lo que pasa que, bueno, lo del miedo siempre funciona. Hasta cierto punto. Yo creo que ahora el gobierno, creo que el miedo lo tiene del otro lado. Y entonces ha dicho, bueno, que es que son los grandes luchadores, son incansables. Y eso es con algo que no ha contado el gobierno. Están acostumbrados a luchar. Pues a situaciones injustas no hay derecho a tratar así a la gente que es la que de verdad ha trabajado. Ya sabéis que hace muchos tiempos los mayores prácticamente estábamos un poco dormidos. La verdad es anestesiados, como han dicho por ahí. Pero llega un momento que el agua rebosa el vaso y se estalla. Porque esas mentiras que nos están contando son cuentos para niños, no para mayores. Ese es el problema que nos lleva a la calle, a protestar, a decir que no hay derecho, que nos están engañando. Y no somos tontos y nos están engañando. Y esto se tiene que acabar. Tiene que arreglar lo de las pensiones de un modo u otro. Pero no nos cuenten esa milonga de que el 0,25 dicen al final del año que han aumentado las pensiones. Es tan ridículo que es que no cabe ni comentarlo siquiera. ¿Cuánto le ha supuesto esa subida en su pensión? Pues calcular, pues dos euros y pico, un euro y pico, no lo sé ni lo miro porque da risa. Es una cosa vergonzosa. ¿Se va a seguir saliendo a la calle hasta que se consiga? Habrá que hacerlo, claro. Eso sí, las protestas, si no son en la calle cuando se les calienta el pompis, pues no hacen media. Pero de momento que han salido los mayores a la calle, ya dicen que por lo menos a los de 80 años para arriba les va a arreglar algo. O sea, ya empiezan a tocar las teclas. Esto es un piano. O sea, hay que tocarlo todos los días para que suene, simplemente. Gracias.